El rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Gregorio Cervantes Serrano, clausuró el periodo de cursos impartidos a personal que elabora en Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Los cursos que fueron impartidos fueron habilidades de acompañamiento en el proceso educativo a cargo de la doctora Andrea Padilla Mendoza, primeros auxilios impartido por la licenciada Guadalupe Sánchez Morales, desarrollo de potencial humano por la licenciada Mabel Varela Guzmán, administración de servicios bibliotecarios impartido por la maestra Claudia Palestino López y el curso de estrategias para la formación docente a cargo del maestro Gerardo Portillo Echavarría. En este año vine a impartir el curso de administración de bibliotecas. Estoy muy contenta porque la disponibilidad de los docentes es sumamente espectacular. Me llevo una gran satisfacción porque vi mucha disponibilidad. La universidad siempre se preocupa por el servicio y por el buen trato de todos nuestros alumnos en este caso. Entonces yo le doy un agradecimiento a todos por ese respeto, por esa gran empatía que ha mostrado durante estos días de trabajo. Bueno, pues mira, lo que es agradecer es todo el apoyo a todos los planetarios que confían en lo que es el Hospital de Simulaciones Médicas y más bien a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. El objetivo de estos cursos es salvar vidas. Ellos están conviviendo con mucho personal adolescente que todavía tienen las inquietudes y que no miden tanto el peligro. Entonces nuestro objetivo es enseñarles a cómo salvar una vida y así como tal el curso lo que significa es cómo salvar una vida antes de que llegue un personal capacitado. Claro, nuestro objetivo yo creo es capacitar a los docentes. Nos sentimos ampliamente satisfechos porque logramos el objetivo. Se fueron muy contentos todos los docentes. Independientemente de los conocimientos, son vidas humanas. Entonces tratamos de dar lo mejor. La Universidad Metropolitana siempre otorgando las mejores capacitaciones a personas. En este caso, bueno, se hizo con los instructores, los docentes de los COVAX del Estado. Al finalizar la clausura, el rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, el contador público certificado, Gregorio Cervantes Serrano, nos comentó una excelente noticia. Está construyéndose ya un nuevo plantel en Baja California Sur. Pues tenemos otros planteles en la sierra de Puebla, en Teciutlán, donde junto con el plantel de la ciudad de Puebla ya somos una institución, una universidad certificada. Y alguien, alguien se enteró de lo que estamos haciendo de trabajo académico y deportivo aquí en Tlaxcala. Y se acercaron del gobierno electo de Baja California Sur. Y estuvimos en La Paz esta semana donde se anunció la apertura de la Universidad Metropolitana de Baja California Sur. El gobierno electo que entra en funciones a partir del 7 de septiembre nos regaló 5 hectáreas para iniciar la construcción de nuestra universidad. Los empresarios asociados de Baja California Sur ponen otras 5 hectáreas y pues vamos a nacer con 100 mil metros cuadrados para trabajar lo que es el área de la salud y también el área del deporte. Ya son metropolitanos, ya son linces también y vamos a empezar a trabajar pues ya de inmediato para con cursos propedéuticos selectivos para maestros y alumnos y nos dan la oportunidad de que iniciemos cursos en el mes de enero ya para que sean las inscripciones de manera semestral y que nuestros alumnos baja californianos logren disfrutar de la calidad académica que tenemos en la Universidad Metropolitana. Principalmente vamos por lo que es las licenciaturas en el área de la salud, las carreras de la salud, medicina, van enfermería, fisioterapia, pero también nos están pidiendo mucho derecho corporativo empresarial. Ayer estuve con el representante gobernador y con la Cámara y con la COPARMES, con la Federación de Patrónes de la República Mexicana y nos están pidiendo que haya esa apertura del área legal con los cursos orales, que capacitemos a los abogados, a todos aquellos que participan con las reformas jurídicas dentro del estado de Baja California Sur en esta modalidad de cursos orales, de impartición de justicia penal acusatoria. La imagen de construcción que se tiene, de infraestructura física que se tiene en Tlaxcala, quiere reflejarla allá en Baja California Sur. Y pues estamos trabajando en ese sentido. Nosotros llevamos ocho años de arduo trabajo. No sé cuánto tiempo nos lleve o les lleve a los empresarios construir esa infraestructura física, porque a nosotros solo nos toca llevar toda la infraestructura académica y deportiva. Como comentaba, también son linces, ya tenemos tres estrellas, salimos campeones invictos en el torneo de reservas profesionales, fue nuestra primera estrella. También fuimos campeones en el torneo de apertura de segunda división premier. Y acá vamos a ver campeones de la Sur 20. En este torneo, pues ya son tres estrellas los que van a coronar a nuestro lince. Y vamos a llevar el área deportiva también a Baja California. Vamos a llevar a los entrenadores. Les voy a pedir al maestro José Luis Trejo, al profesor José Luis Trejo, que es el que está llevando la asesoría deportiva, que vaya a ser los visoreos para abrir una copa a linces y que también empecemos a difundir los linces en todos los sentidos. Me voy a permitir entregarle a usted como un regalo la playera de campeón. Muchísimas gracias. Es para que lo pueda promulgar y difundir en su periódico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector. ¡Gracias!